central SNC y sistema nervioso peripérico SNP. El sistema nervioso central está constituido por un encéfalo altamente desarrollado y la médula espinal. El SNC procesa la información que recibe el organismo y regula los actos dirigidos por el cerebro. Aquellos que son voluntarios en escribir y los involuntarios, como los latidos del corazón, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por receptores de los motivos que captan la información y por los medios que transportan la información con impulso nervioso. Es decir, el SNC y el SNC trabajan en conjunto para monitorear las actividades de todo el organismo. Bueno, SNP significa sistema nervioso periférico y SNC significa sistema nervioso central. Bueno, en esas dos partes se divide el sistema nervioso y aquí observamos también una imagen en donde se ilustran los nervios que tenemos en todo el organismo. Solo... Sí, Miss. Ahora está así. Lo siento, es que me sacó. Bueno, en esas dos partes se divide el sistema nervioso. Entonces, aquí observamos una ilustración también en donde se muestran todos los nervios que tiene el cuerpo. Las líneas o venitas que ustedes ven ahí de color verde son todos los nervios que tenemos en el cuerpo. Entonces, ¿en dónde tenemos nervios nosotros? En todo el cuerpo. Desde los dedos, los pies, las manos. En cualquier parte de nuestro cuerpo nosotros tenemos tejidos nerviosos. Por eso es que cuando alguien más, cuando alguien te abraza o te toca sin previo aviso, nosotros solemos como que dar un salto, ¿verdad? O nos asustamos, pero es que no es tanto el susto, sino que el sistema nervioso está como que reaccionando, ¿verdad? A ese contacto físico. Bueno, está el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el hipotálamo, el bulbo raquidio y la médula espinal, que son partes de este sistema nervioso, que funcionan también como, o sea, en este caso, si nos damos cuenta, todas las flechitas se van dirigidas hacia el cerebro, ¿verdad? Y lo pueden observar en su libro. Es porque todos estos órganos contribuyen al funcionamiento de este sistema. Entonces, vean, pues, en la siguiente página nos detalla más un tejido, un tejido nervioso y tiene forma como de un gusanito porque tiene cola, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que quiera leer? ¿Algún voluntario? Yo, Miss. Ok. Entonces, empieza a leer los primeros tres párrafos, solo los tres párrafos. Tejido nervioso. El tejido nervioso coordina diferentes operaciones en todo el organismo. Cuando el organismo percibe estímulos del medio como el calor o la luz. Cuando una persona decide patear una pelota o cuando el estómago se contrae para promover la digestión de los alimentos, entre muchos otros ejemplos. Es el tejido nervioso el que se encuentra en funcionamiento al coordinar todos los procesos. Para llevar a cabo esta función participan varios tipos de células. Una de las más importantes son las neuronas encargadas de transmitir el impulso nervioso. Las neuronas son las células encargadas de transmitir información mediante los impulsos nerviosos. Presentan dos partes fácilmente identificables, el soma y el axón. En el soma se localizan el cuerpo celular y las demás dendritas. Ok, perfecto. ¿Alguien más si quiera continuar con los otros tres párrafos? ¿O Dylan levantaste la manita? Dylan va a leer los primeros tres y dos, doce párrafos y los últimos dos y los va a leer Brest. Entonces, ahorita, díla. Transmitir información. Las dendritas de una neurona reciben el impulso nervioso de los axones de otras neuronas y lo transmite a través de su soma hacia el axón. ¿Axón? Es axón porque tiene tilde la luz. El cual a su vez transmite el impulso de las dendritas de otras neuronas. Otro tipo de células de tejido nervioso son las células leales encargadas de proteger, dar, soporte, nutrir y acompañar a las neuronas en su función. El impulso nervioso es la forma que se transmite la información entre las neuronas y entre estas. Y los receptores, los efectores, que son las diferentes células y músculos que llevan y traen dicha información hacia el cerebro. Muy bien. Ahora sí, Presto. Presto. Las dendritas presentes en las neuronas aumenta la velocidad o que estas células son capaces de tratar los nerviosos. El cuerpo celular contiene el núcleo de la mayoría de los organelos celulares. Las dendritas presiden el impulso nervioso, los impulsos nerviosos de las otras células u órganos de los sentidos y los axones. Las dendritas presiden el núcleo de la mayoría de los músculos nerviosos de las células u órganos del organismo. Las dendritas presiden el núcleo de la mayoría de los músculos nerviosos de las células u órganos del organismo. Es como lo que les mencioné anteriormente, cuando alguien nos asusta, nos toca con las manos frías. Entonces, nuestro músculo tiende a contraerse o nosotros solemos hacer un movimiento, ¿verdad? Porque es la reacción del sistema nervioso. Bueno, en la parte de abajo observamos un tejido nervioso que está dividido en dos partes, el soma y el axón. Ahí lo mencionaron sus compañeritos. El soma es, por así decirlo, la cabecita de ese tejido y está conformado por el núcleo, el nucleolo, mitocondria, el citoplasma, las dendritas, que son prácticamente las partes que conforman también una célula, ¿verdad? Porque fue lo que les mencioné hace un ratito, que un tejido está formado por muchísimas, muchísimas células. Y en la colita vemos esa parte se le llama axón, que está dividida también en varias partes. Entonces, hagamos de cuenta que nuestro cuerpo está lleno de esos tejidos, ¿sí? Que es como una redesía. En nuestro cuerpo hay como una redesía porque un tejido está conectado con el otro, ¿verdad? Por eso es que reacciona de esa manera nuestro cuerpo cuando escuchamos algún ruido o cuando alguien nos... Cuando tenemos contacto físico con alguien, ¿verdad? Nuestro cuerpo reacciona de esa manera. Y un datito curioso que está acá en la esquina, dice, El tejido nervioso está formado por células especializadas en transmitir información. Las neuronas forman una gran red que permite la transmisión de impulsos nerviosos. Bueno, por eso les decía que parece redesía, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo tenemos como una redesía y cada una de las celdas, por así decirlo, tiene una función en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si tal vez tú andas descalzo y te paras tal vez en algún objeto puntudito, tal vez te paras en una piedrita o no sé, tal vez había una hojita en el piso y tiendes a pararte, vas a sentir una reacción inmediatamente, ¿verdad? Y eso es el sistema nervioso. Son esos tejidos los que reaccionan. Entonces, adelantemos por favor a la página 14. Siempre está relacionado al mismo tema. Vamos a ver si avanzamos hasta la página 15, si nos da tiempo porque ya falta poco. Bueno, en la página 14 siempre está relacionado al sistema nervioso. Aquí nos habla de estímulo y respuesta. ¿Qué entienden ustedes por estímulo? ¿Alguien voluntario por ahí que quiera compartir? ¿Qué entienden por la palabra estímulo? ¿Sí me escuchan? Hola Es que se quedan paralizadas Como se quedan paralizadas sus caritas Yo tal vez asumo que no me escuchan Bueno Llevemos la lectura por favor Escuchen las opiniones de los demás Antes de reaccionar De forma defensiva Vamos a leer La información que tenemos acá Respecto al estímulo y respuesta Todas nuestras acciones Se pueden catalogar como voluntarias E involuntarias Y son dirigidas por el cerebro Y el sistema nervioso Cuando saltamos cuerda Realizamos una acción voluntaria Sin embargo las expresiones faciales Son acciones involuntarias Bueno Me voy a detener un momentito acá Todos, todos en algún momento Realizamos acciones voluntarias O involuntarias Bueno ¿Qué diferencia hay entre estas? Las voluntarias es cuando tú ya tienes Pensado o planeado hacer algo Tú dices voy a saltar Sí, voy a saltar Pero la reacción involuntaria Puede ser un gesto O un movimiento extra Debido a que tal vez A la hora de saltar Y caíste Tal vez Tu pie cayó en una piedra Y eso no estaba previsto ¿Verdad? O tal vez había algún objeto En el que tú caíste Si te lastimó Entonces inmediatamente Tu cuerpo va a reaccionar En tu carita Van a haber ciertas reacciones ¿Verdad? Máxime Si tú Por ejemplo Al dar el salto Caes en algo Que te lastimó Tu cerebro inmediatamente Te va a indicar Que te dolió Y tu cuerpo Obviamente va a reaccionar ¿Verdad? Esas serían ya Acciones involuntarias Porque no estaba previsto Que te ibas a lastimar Con algo ¿Verdad? Entonces Esa sería la diferencia Por otro lado Cuando tocamos Una superficie caliente Con el dedo La reacción natural Será Retirarlo Esto sucede Porque la información Viaja rápidamente Al cerebro Y este envía La respuesta De quitar el dedo Para evitar el daño De acuerdo con la función Que cumple El sistema nervioso Periférico Se divide en Sistema nervioso autónomo Y sistema nervioso Somático Bueno Aquí menciono Un dato curioso también Cuando tú Tocas alguna superficie caliente ¿Qué es lo primero que haces? ¿Será que te quedas ahí? ¿Dejas la mano ahí De que te siga quemando O la retiras inmediatamente? ¿Qué hacen ustedes? La retira Inmediatamente Exactamente A menos de que a ustedes Les guste sufrir Y tengan ahí la manita ¿Verdad? Pero por lo regular Lo que hacemos Inmediatamente Es retirar la mano No sé si les ha pasado Que vamos a la cocina Y de repente Queremos agarrar algo De lo que mami preparó Y tocamos por accidente Una olla Que está En el fuego Y solo con que toquemos La orillita Ya hacemos así ¿Verdad? O sea Ponemos la mano Medio nos quemó Y ya Como que nuestro cuerpo Reacciona ¿Verdad? Esto está caliente Y yo me retiro O alejo mi mano de ahí Porque no nos gusta Seguirnos quemando ¿Verdad? Entonces Ese Es el sistema nervioso Que está accionando O el que está respondiendo A ese A ese estímulo ¿Verdad? A eso se refiere El estímulo A la reacción Que tu cuerpo tiene De acuerdo a algo Que tú estás haciendo O estás escuchando Porque el cuerpo Reacciona también Con los sonidos ¿A quién le gusta Escuchar? Por ejemplo Cuando rechinan Algo Algún metal Nuestro sistema nervioso También reacción ¿Sí? Yo por ejemplo Cuando escucho Que están rechinando Algo Como que se me Contraen los músculos Pero es el sistema nervioso El que se El que está actuando ¿Verdad? Por eso les decía Que como en todo Nuestro cuerpo Hay tejidos nerviosos Ya sea Con el contacto físico Que tengamos Con algo O con sonidos Fuertes Nuestro sistema Va a reaccionar Entonces Les decía Este sistema Nervioso periférico Se divide En el sistema Nervioso autónomo Y somático El autónomo Responde De manera Involuntaria A estímulos internos Por ejemplo La respiración Y los latidos Del corazón Bueno Otra de las reacciones Cuando estamos Nerviosos Es Que se Nos agita Un poco La respiración O nuestro Corazoncito Empieza a latir Un poco más fuerte ¿Sí? Un ejemplo Que tú vas Por ejemplo A una casa Donde Nunca has ido Y de repente Escuchas Que empieza A ladrar Un perro ¿Qué es lo primero Que tú piensas? Uy Dios mío Hay perros Me van a morder ¿Verdad? Entonces ya queremos Como que salir Corriendo O gritar Y pedir auxilio Porque pensamos Que nos van a correr Los perritos Y nos van a morder ¿Pero qué pasa? Empezamos a correr O nos asustamos Y nuestro corazón Empieza a palpitar Un poco más rápido O la respiración ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí me están escuchando Chicos? Sí Sí Es que no los veo Por eso me quedé En silencio Porque no los veo Ahorita sí Ahorita sí 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 Es que se me Se me fueron Un ratito No los No los escuchaban Ni los miraba Para nada Por eso les conté Bueno Alguien que quiera Contar alguna anécdota Así rapidito De alguna Situación similar En el que haya actuado Su sistema nervioso Autónomo Es decir Dylan levantó la mano Fui Fui Con mi mamá Había una maestra Yo la iba a saludar Fui corriendo Ajá Cuando vio Un perrito Me venía persiguiendo Y yo me puse Bien nerviosa Empezé a correr Con todo Y después Cuando yo vio Con la maestra Lo alejó Ajá Exactamente Eso era lo que les decía De luego viene Austin Entonces ahí Acuó tu sistema nervioso ¿Verdad? Porque uno Se asusta Pero también los nervios Te atacan Y empieza como que A palpitar más rapidito Tu corazón Austin Y después Nicole ¿Te escucho Austin? Ahí está Ajá Un día Yo estaba tranquilo Caminando Pasé por la mesa Que estaba ahí Que no la No se ve Ajá Me pegué en el codo Y no 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 pude hacer nada Me caí Me intenté levantar Y no hice No hice nada Ajá Y ahí Me dolió Ajá De ahí otra vez Sí De ahí me golpeé El dedo Chiquito el pie Y Me dolió Mucho Exactamente Y cómo supiste Que te dolía Porque el cerebro Es el que Le informa A tu cuerpo ¿Verdad? Ahí también Reaccionó Tu sistema nervioso Ahora vamos Con Nicole Sí Un día Como mi mamá Te dedica A hacer uñas Ajá Entonces Cuando yo estoy ahí No aguanto Escuchar el sonido Como de Un barreno Que tiene Ajá Ajá Porque me molesta Y me tengo Ay nervios Sí Exactamente A mi mamá Se había levantado La manita ¿Quién ha ido Con el dentista Y le han hecho Alguna limpieza? A ver Valery 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 ¿Levantaste tu manita? Sí Pero para decir Que yo tampoco Soporto A veces Que las personas Se hagan el río Como De De la avispa Ajá De una avispa Ajá Te da nervios Ajá Ok Te da nervios Alguien más Por aquí Había levantado Su manita Eh Darling Darling ¿Cuál sería Tu anécdota? Darling ¿Levantaste tu manita? Yo no Miss Bueno a mí me apareció Aquí que si la levantaste Angie ¿Quién Pero uno Oye El Enseñador De ¿Qué? ¿Qué? Escucho O no la levantaste Bueno les decía Cuando vamos con el dentista Yo no sé si a ustedes Les ha pasado Que también utiliza Un cierto barreno Para limpiar Las piezas Que están Cariadas O cuando te están Haciendo limpieza Dental Es un ruidito Súper escandaloso Y De verdad De verdad Que a mí se me enchina La piel Así decimos ¿Verdad? Se me pone la piel De gallina Cuando eso pasa Es porque nos ponemos Nerviosos Porque Eh Algún ruido Algún sonido O algún movimiento Provoca ese Estímulo En mi organismo En mi cuerpo ¿Verdad? Este Pero es el sistema Nervioso Que está reaccionando Eh ¿Qué otro sonido Es el que provoca Súper súper nervios A ver alguien ¿A mí? Ajá Eh También en duro ¿Qué cosa? Sacando de la bolsa El sonido De una bolsa Es que no escuché Muy bien Ah De duroport Sí De duroport Sí, sí, sí Bueno Algunos tienen Como que la maña También de rechinar Un poquito Los pedazos De duroport Y eso realmente Da nervios Ya me acordé Ya me acordé También Otra cosa Que me da nervios A mí Es No sé si han visto Unos empaques Que traen como burbujitas A veces cuando uno Compra algún Alguna herramienta O algo Este Viene envuelto En un nailo Que trae unas burbujitas Entonces a mí Me dan muchos nervios Reventarlas Yo miro que a muchos Les encanta Como que reventar Esas bombitas Y a mí me provoca Nervios Entonces Escuchar eso Provoca en mi organismo Un cierto estímulo ¿Verdad? ¿Alguien más levantó Su manita? Madela Levantó su manita Mis Sí O sea En los centros comerciales Hay unas barras Como de metal Ajá Ajá Pero esas A mí me dan Nervios Porque cuando uno Juega de la mano Empieza a sonar Ajá Y esas cosas Me dan nervios Ajá Exactamente Se dan cuenta Cómo nuestro cuerpo Reacciona con los No solo con los sonidos Sino que también Con el contacto Porque les apuesto Que si alguien toca Esa barra de metal Y está muy fría Este También va a reaccionar Su Su sistema nervioso ¿Verdad? ¿Alguien más? Bueno Eso sería En cuanto al sistema nervioso Autónomo Autónomo Cuando Cuando el cuerpo Este Reacciona de manera Involuntaria Ya sea porque Tocamos algo Por accidente O porque Escuchamos un ruido De los bomberos Por ejemplo A mí también Me provoca ciertos nervios O el que menciona Nicole Que es el barrenito Que usa su mami Para las uñas Este El cuerpo Reacciona Pero son Reacciones Involuntarias Involuntarias Ahora con el sistema Nervioso Somático Es lo contrario Se lo voy a leer Responde de manera Voluntaria A estímulos Del medio Externo Relacionado Con las funciones De los nervios Sensitivos Con los nervios Motores Por ejemplo El parpadeo Y el movimiento Muscular A ver Quien tiene Ese Hábito También Del parpadeo No se han visto Que También tenemos Como que esa No les puedo decir Que es una maña Porque en realidad No lo es Es siempre Parte del sistema Nervioso O nos brinca el ojo O nos empiezan Como que a parpadear Quien levantó La manita Joseph O solo te estás Estirando Si A mi me ha pasado A mi me ha pasado De que Cuando alguien Me está pegando Así Así Parpadeo Cada microsegundo Exactamente Exactamente Bueno y todo eso Todo lo que acabamos De compartir Son reacciones De nuestro sistema Nervioso Quien ha ido A la playa Quien ha ido A la playa O a las piscinas Cuando Pesta Pesta Muere una persona A mi sabía Que cuando Pestañamos Muere una persona Eso no lo sabía Eso es nuevo Para mi Esto lo sacaron De un video Cuando Pestañamos No estamos Una persona Puede ser un mito Una persona Bueno cuando Vamos Esto ya era El último ejemplo Porque nos queda Un minutito Cuando vamos A la playa O a las piscinas Y nuestros pies Tienen contacto Con la arena caliente También tiende A reaccionar ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Sí Sí yo No 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 Olvídelo Bueno entonces Todas esas reacciones Que acaban De mencionar A eso se le llaman Estímulos Estímulos ¿Sí? Y todos reaccionamos A veces De diferente Manera O porque puede ser Que a mi no me den nervios El ruido Del barreno Pero a Nicole Si le dan Muchos nervios ¿Verdad? Entonces Este Creo que levantó La manita otra vez Nicole Y Bresto Vamos Nicole Y después Bresto Porque ya nos queda Menos de un minuto Una vez cuando yo fui A la playa Estábamos Apenas entrando Ya era media Apenas entrando Gracias.